¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, chicos y chicas, nos vamos a meter en las mejores batallas del día. Batallas en las cuales los usuarios de Kidrop han ganado muchísimo dinero. A ver si nosotros tenemos la viva suerte. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK que además os dan un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 20 dólares, 3 cuchillazos de 1000 dólares de valor. El de 40 dólares, la mitad de participantes y además 5 cuchillos. Y por último, el de sorteo para depositantes de 90 dólares. El sorteo mensual, 3 cuchillos Doppler de 4200 dólares de valor. No quiero hacer spoiler del vídeo de ayer, pero para la gente que la haya visto ya sabe lo que pasó. Por lo tanto, hoy necesitamos cambiar el rumbo de la historia. Chicos y chicas, necesitamos reventar. Vamos a abrir todas las batallas. Creo que me da el dinero prácticamente. Alguna batalla ganaremos. Vamos a meternos en la primera. Como veis, son 5 cajitas, modo underdog. Os recuerdo que el modo underdog es el que menos dinero consiga, se lleva el del resto. Es un juego pues al contrario, ¿no? De toda la vida. Pues vamos a ver si tenemos suerte. Venga, vamos al lío. Empezamos, chicos y chicas. Estamos en segunda posición. La flechita verde indica quién va ganando. Hostia, la Prinsim. Eso es mucho dinero. Pues empezamos mal, chicos. Empezamos mal. A no ser que Arrow empieza a repartir como condenada esos guantes. De hecho, son más baratos que la Prinsim que nos acaba de tocar. Pero bueno, 198, 162. Está... Cuidado. 261. Cuidado. Cuidado. Hemos perdido. Hemos quedado en segunda posición, tío. Por 9 dólares. Han ganado 1.093. Mirad. Era la batalla más barata. Vamos a meternos. A ver. Esta de 663. Vale. Esta es la segunda más barata. Son dos cajas. Joder. Pero esto es una locura, tío. Y aquí el pibe que sacó. Vamos a verlos. Vale. Aquí. Palmaron como cabrones porque esa caja vale 100 y algo. Y aquí entiendo que le sacó un cuchillazo. Claro. Un Flipknight Tiger. Tú encima él un Bowie. Madre de amor hermoso. Pero nada, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos al... ¿Qué acaba de pasar? Ah. Digo, solo aparece una caja. Digo, me está vacilando. Vamos al lío. Batalla súper rápida. Muy bien. Creo que voy ganando yo 211.85. Pero esta es la caja importante donde están los cuchillos más premium de la página. Por favor. ¡Dagadad! Conseguimos, chicos y chicas. Ganar. Conseguimos prácticamente doblarnos 1.265 pavos. Let's fucking go. ¿Qué es lo que voy a hacer? Evidentemente voy a vender uno de los cuchillos. Voy a vender estas dos famas que no sé por qué las tenía. Yo creo que voy a vender esto de aquí. ¿Vale? Y estamos... Pues hemos recuperado lo de antes. ¡Perfecto! Bien, 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 bien. Ok, turno de la caja de 670 pavos. 17 cajas joker. Esto me gusta mucho porque es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Y es una batalla 1 para 4. Lo que significa, chicos y chicas, que o te forras o... Bueno, es que es complicado, la verdad. O sea, te tiene que salir mucho, mucho, mucho hit para forrarte aquí. Vamos al lío. Como veis, la phase 7 esta es lo normal, ¿vale? Que te toca. Venga, va, 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 va. Algo tiene que salir. Bueno, un AK. No, está... Bueno, 6 pavos. De hecho, la phase se vende antes de la máscara. Pero como veis, hay cuchillos. Está la Vulcan. M4A4 es y MOV. Esto me gusta mucho. 124 dólares. Pero aún queda hasta los 670 dólares. ¡Esa ayuda! ¡Una Vulcan por otro lado! Perfecto, 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 perfecto. La cosa va bien. La cosa va bien, chicos. 819 pavos. Por lo tanto, nosotros ya hemos sacado rentabilidad. Me resultaría muy raro que haya mucha más rentabilidad. Eso sí, pueden sacar skin de 200 pavos, 300. Que se alimenten un poquito los bots para luego se atracarles. El caso es, si le toca el mariposa, si le toca la hidroponix, si le toca la M4 esta, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba, tío? La Icarus Fell. Icarus Fell. Por favor, tío. 835 pavos. Lightning Strike. Es un arma que, mira, pues un cuchillardo por ahí está perfecto. 300 pavos. Pero lo dicho, tampoco te calientes, ¿vale? Ese cuchillo me lo quedo, pero no quiero... Veis, ya se está calentando. Ya está sacando la Wildfire. Cuidado. Aún así sacamos 400 pavos de diferencia. Lo bueno es que nos ha tocado un muy, muy buen hit. Esta caja vale 40 pavos, por lo tanto, con la Lightning Strike que hemos hecho un por 30. Por 30 prácticamente. ¡Uf! Venga va, venga va, venga va, chicos. Cuatro cajas para sacar una Vulcan por ahí. Perfecto. Está mal estado, pero lo importante es atracar. Nosotros aquí hemos venido a lo que hemos venido. Me cago en la puta. ¡Uf! ¡Uf! Pensaba que iban a ganar. Pensaba que ganar, pero cuidado, ¿eh? Solo estoy mirando a la derecha ahora mismo. O sea, solo estoy así. Como un caballo. Por favor, no saques nada. Por favor. ¡Tengo ganado! Conseguimos, chicos y chicas, una nueva victoria. 2.157 dólares. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer ahora con toda la Five Seven que hemos conseguido? Vamos a hacer contratos. A ver qué nos da la página, ¿no? Vamos a hacer unos cuantos. Y así a lo mejor tenemos un gitardo guapo. Vale. 81 dólares de contrato. Nos puede dar un arma entre 16 y 300 pavos. A ver qué pasa. Pues nos ha dado un arma de 30. La verdad que los contratos antes iban mejor, tío. Últimamente he hecho contratos. Podemos hacer... Pues 29.30. 187 dólares de contrato. Nos puede dar un arma entre 37 y 700. Madre mía, los contratos, ¿eh? ¡Qué estampada! No sé qué es peor. ¿Los contratos o los upgrades? Pues nos queda, como veis, evidentemente, la batalla cara, chavales. 1.590 dólares, 15 cajas. Y son todo cajas del nuevo evento. Lo importante es que creo que pase lo que pase, ya hemos ganado dinero. Pero eso no quiere decir que no queramos más. Porque lo que ocurrió el día de ayer, chicos y chicas, fue posiblemente lo más doloroso en toda la historia de Kidrope. Es que yo creo que fue lo más doloroso que me ha pasado con mucha diferencia. O sea... Estuve tocado... Bueno, estuve. Estoy aún tocado. Joder. Bueno, 71 dólares este Temu Kau. No nos jalentemos, por favor. Ahora viene Belli. M4 creo que vale... Nada, 14 pavos. Es que es M4 a 4. En Factory New vale mucho dinero, tío. El caso es conseguirla en Factory New. Si no me equivoco, creo que era de la antigua operación. Que también podía conseguir la Glock Emerald, ¿no? La gama Doppler y por eso subió tanto. Esta caja creo que es 60 pavos. Cuidado, cuidado. Ya nos estamos acercando. Cuidado. Menos mal que la P90 esa la salía en Factory New. Una USP Kill Confirma preciosa por ahí. Vale. Son 1.590 pavos, eh. Es que para que la batalla sea rentable, tenemos que sacar entre los dos, chicos... Más de 3.000 pavos. Más de 3.100. Hostias, esos guantes, tú. Hostias, esos guantes, tú. Menos mal que la has tocado. Estamos hasta 200 de diferencia. Y la última caja son 200 pavos, eh. Vale, creo que él va a ganar mucho aquí. 2.98, perfecto. O sea, me saca 500 pavos. Eso sí, la caja. Alex en ningún momento me ha dado nada. Como ahora me suelta algo, me rayo mucho, eh. Vale. Bueno, se me ha soltado. Se me ha... Joder, se me ha soltado. ¡Qué hija de la gran puta! Creo que él, ¿no? Voy a perder. Qué hija de la... Es que esta caja es la más odiada. Me gana, tío. O sea... Es la peor caja de la historia, cabrón. 5.879 pavos. Es la peor caja de la historia, tío. Tenemos 2.500 más 300. Podemos hacer una batalla final y nos vamos. Vamos a hacer una batalla final. Me voy a quedar, chicos, con... Flipknife. Me voy a quedar con... El Hussman. Y creo que la weapon lightning strike. Tenemos 1.000 pavos. 1.000 pavos. ¿Qué hacemos con 1.000 pavos? Es que he ganado la más difícil y pierdo la más fácil, tío. Quiero un 50%. Vamos a hacer esto. La caja que más odio. Con diferencia. Underdog. Underdog. Encima se llama como yo. Es española. Se llama como yo. Parece que me han hecho un tributo por mi nombre. Y encima pierdo otra vez. 117.79, vale. Es una caja de 250 pavos, recordamos, eh. Bueno, no sé. Me cago en la puta, tío. Está en muy mal estado ese cuchillo, por favor. Esos guantes no valen una mierda. No la voy a abrir esta caja en la vida. Recordadme que esta caja no la habrá más. Moneyline, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Moneyline, I'ma run it every time.